Ahora es complicado decir algo después de lo que ha dicho Reyes tan importante, centrando los conceptos básicos de la personalidad social corporativa. Yo, la verdad, que voy a ser bastante breve y simplemente me gustaría decir que en este momento, yo creo que siempre, pero en esta etapa, en esta etapa de crisis que todavía vivimos, seguramente la personalidad social corporativa es uno de los pocos argumentos verdaderamente competitivos e importantes que las empresas tienen para diferenciarse. Y muchas empresas, tristemente, todavía no lo saben. Al final, hace un par de años, yo pensaba en esta misma sala, en una actividad que no tenía nada que ver con la personalidad social corporativa, a un profesor de Sevilla, que decía, hay pocas cosas que crecen cuando se comparten. Y él hablaba del conocimiento. Decía, si yo tengo una idea y tú tienes otra y las compartimos, pasamos a hacer dos ideas cada una. Por lo tanto, el conocimiento, cuando lo compartimos, crece. Pues yo diría que otro de los temas que crece cuando se comparte es el éxito. Y a través de la responsabilidad social corporativa, básicamente lo que las empresas hacen, lo que las empresas hacen es comprometerse con el desarrollo armónico de la sociedad. Y la sociedad les devuelve esa forma de devolverle una parte, como decía Pérez antes, de lo que la sociedad le da. Pues la sociedad se devuelve de manera que al final crecemos las dos partes. Crecen las empresas y crecen las personas. Porque al final no hay crecimiento si no es un crecimiento compartido, sin ningún tipo de vida. Por lo tanto, el éxito es algo que también es consecuencia de compartir. En este momento, yo creo que la sociedad cada vez es más estricta en la exigencia a las empresas de ese comportamiento responsable con el crecimiento, digamos, armónico desde el punto de vista económico, social o medioambiental. De manera que, poco a poco, esto va acabando en las empresas y cada vez más las empresas son conscientes de que los resultados, sus resultados claves, los resultados económicos, que sin duda todas las empresas tienen que tener, porque si no tuvieran resultados económicos razonables, ninguna empresa existiría. Ese resultado económico, al final, no es algo a lo que una empresa acceda directamente o deba acceder directamente. Yo creo que la época aquella famosa, desde hace 8 o 10 años, de los pelotazos terminó. Afortunadamente terminó aquí. Y en este momento las empresas son conscientes de que a los resultados positivos se llega a través de gestionar los resultados que son verdaderamente gestionables por las empresas. Y esto son, básicamente, satisfacción de los clientes, compromiso de la plantilla y vinculación con la sociedad. Que la sociedad comparta los valores de la empresa, que la sociedad entienda y participe de la misión de la compañía, que la sociedad entienda que la empresa es corresponsable, que la empresa se compromete en la corrección de los desequilibrios sociales hasta donde pueda, en la corrección de toda vía, de cualquier vía de exclusión. Hoy tendremos en la primera de las mesas un grupo de empresas que han entendido perfectamente la importancia de devolver a la sociedad esa parte, o esa parte al final, de sus resultados que realmente corresponden a la sociedad. Ese compromiso con la sociedad lo veremos, básicamente, a través de estas empresas de la primera mesa. Empresas que, además, en general, y con alguna de ellas, cuando empezamos a hablar de este tema, me decía que nosotros no somos patrocinadores o no nos gusta que nos llamen patrocinadores. Nosotros estamos comprometidos. La actividad social, el compromiso social, forma parte de nuestra estrategia básica. El compromiso social forma parte de nuestras actividades diarias. Queremos ser responsables en todo, absolutamente todo lo que hacemos. Y esa es un poco la idea que yo creo que las empresas poco a poco tienen que ir asumiendo de una manera total. Tenemos esa primera mesa, por lo tanto, de empresas que han entendido perfectamente ese nivel de responsabilidad. Y tenemos una segunda parte, yo creo que tan importante como la primera, o más, al menos tan importante como la primera, que está formada por organizaciones que son capaces de canalizar de la manera más eficiente los recursos para cooperación que, a través de las primeras empresas, a través de la sociedad, somos capaces de poner a su disposición para conseguir que esa cooperación sea lo más eficiente posible. Y no solamente los recursos económicos, sino recursos de todo tipo. Recursos que pueden ser personales. Estas asociaciones son capaces de canalizar las inquietudes personales de muchísima gente a través de acciones de voluntariado, etc. Por lo tanto, tenemos dos partes de la sociedad civil absolutamente comprometidas con la cooperación, absolutamente comprometidas con la evolución que, que es, probablemente, debemos tener en la sociedad y eso lo vamos a tener a lo largo de esta tarde en esas dos mesas, que yo confío que van a ser muy, muy fructíferas. Tenemos al frente de cada una la primera Eloy, que es una persona que desde la empresa está también muy bocado con el sector en la segunda de las mesas. Tendremos como coordinador a Quique Romá. Quique, yo no podría decir infinitas cosas. Quique es, en primer lugar, me gustaría decir que Quique es una gran persona. En segundo lugar, es un gran amigo mío, pues es un gran profesional y es seguramente una de las personas que mejor entiende la cooperación desde luego de Alicante y yo creo que de todas partes. Vamos a tener la suerte de contar con grandes empresas, con grandes asociaciones, con grandes moderadores y yo creo que la tarde va a dar mucho de bien. Así que muchas gracias. Gracias.